Visitándonos en esta jornada de viernes, bueno este fin de semana como se ha venido anunciando hay un festejo de 45 años con la música de los Pichi Winka y nos están visitando, nos estamos acomodando aquí después del comienzo del noticiero. Bueno, Eduardo Stanley y Esteban Stanley aquí en Ayacucho, bueno se viene un fin de semana importante para ustedes, un festejo, gracias por estar en esta edición informativa. Gracias a vos Sergio, por supuesto a las cámaras de aquí de Cablovisión, que no querían andar, que no querían andar, pero bueno, les agradecemos igual, es de R la obra. Tenemos un switcher que hace de camarógrafo que anda muy bien. Bueno, nada, nos presentamos después de un tiempo aquí en la ciudad y a festejar los 45 años, lo vamos a hacer en el calpón de la fiesta del ternero, gracias a la buena predisposición que tuvo la comisión de la fiesta en podernos brindar esto y a su vez adherirse a nuestro festejo. El espectáculo va a comenzar alrededor de las 20.30, le recomendamos a las personas que quieran reservar mesas, va a haber mesas para tener un servicio de cantina también y después, bueno, está la platea para la gente que quiere escuchar, conocemos el galpón, están estrenando piso nuevo, que eso es muy importante y básicamente lo que queremos brindar es una noche, digamos, mágica para los seguidores del grupo de muchos años y para ello, bueno, nos acompañarán la Peña del Encuentro, que dirige Rosana Siganda, nos va a acompañar también Los Coyullos, que es un cuarteto folclórico muy, muy lindo que está acá, tradicional y que, bueno, que han comenzado una línea que nosotros venimos haciendo hace 45 años. La Peña de los Amores, que también está dirigida por el muchacho Luciano Giacchino y para el cierre, bueno, tenemos la presencia de un amigo que se viene de Junín, que canta muy bien el tango, Guillermo Luis, y el cierre con la cuadrice rural, con un baile popular para que todos aquellos amigos que de alguna u otra manera se acerquen, puedan disfrutar, el baile se va a dividir en dos partes, o sea que para que no se haga muy tarde, vamos que no va a ser un espectáculo más de dos horas y media, o sea que para que puedan bailar al principio, desgustar las buenas ofertas gastronómicas que tiene la Comisión de la Fiesta Parada y entre todos juntos hacer una, digamos así, una obra de bien, donar parte de lo recaudado para la cooperadora del Hospital Pedro Solanet y para el Hogar San Francisco Javier, que bueno, que era un poco la misión que nosotros teníamos. Ajá, así que bueno, una noche completa y con este objetivo. Esteban, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va Sergio? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, contento. Bueno, ya pasando el día en Ayacucho, ¿no? Terminando, dando las últimas cocidas al espectáculo. Bueno, sí, bastante cansados porque venimos desde la mañana temprano, pero queríamos estar un día antes por lo menos para poder organizar y que todo salga medianamente redondo, que la gente tenga una linda noche y fundamentalmente, bueno, hacer todos los programas de los medios que hay en Ayacucho para que enterarlos a cada uno en su hogar de que el día de mañana vamos a estar por allí por el galpón de la fiesta, como creo que nos pertenece en cierta manera por ser hijos de Ayacucho, nos pertenece que un espectáculo de este tipo y un cumpleaños como este de 45 años sea festejado en nuestro pueblo y como no, en uno de los principales lugares que tiene la ciudad. El galpón de las fiestas del ternero es, digamos, aparte hoy hemos estado, lo hemos visto, ha quedado precioso, precioso lo que ha hecho esta gente de la comisión, muy, muy bonito. Entonces, estamos orgullosos, primero, por lo que encontramos en el galpón y estamos orgullosos por cumplir 45 años en nuestro terruño. Claro, yo los escuchaba un ratito hoy con algunos de los colegas de la mañana de la radio, claro, decía, bueno, creo que Emilio le decía, palo y palo con la fiesta, claro, porque ustedes no suspendieron el conjunto y la fiesta por cuestiones climáticas suspendió un par de años, entonces les pasaron, estaban ahí, porque ustedes habían sido la novedad de la segunda fiesta del terreno, ¿no? Exacto, exactamente. Los premiados, los... Nosotros salimos como... O sea, en realidad el grupo se forma, cuando se forma en el año 73, se forma el dúo original que está en este momento, junto con mi hermano Eduardo, habíamos hecho un... ¿Qué edad tenían por allá? Más o menos. 18 y 17 años. Ajá. Sí, éramos jovencitos. Y vinimos como, por decir, probar algo nuevo, algo distinto. Cuando llegamos a Ayacucho, se adhiere a nosotros Mario De Luca, nuestro primo hermano, y Roberto Colman, que estaba cantando, empezando a formar un grupo para presentarse en la fiesta del terreno. Entonces, cuando hemos llegado, Mario nos dice, me gustaría cantar con ustedes, pero ya estaba conversado con Roberto. Entonces, como Roberto todavía no tenía nada definido, dice, bueno, vamos a formular, vamos a hacer un cuarteto. Y ahí es donde nacen los Pichihuenca como cuarteto, en el año 73, y de ahí para adelante, bueno, fue cuando fuimos a Cosquín, cuando en el año 74 salimos Revelación como festival, en el festival de Cosquín como grupo tradicionalista. Hemos tenido una muy linda carrera, la verdad, desde la época del cuarteto, de la época del trío, y del dúo que se ha caminado ya a otras historias, que han sido haber pasado el charco, como uno dice, ¿no es cierto? Haber llegado a otros países, haber viajado casi todo el mundo, durante 15 años, y bueno, todo eso nos ha dejado un muy lindo, una linda experiencia, y con más razón haber representado a Ayacucho cada vez que hemos cantado. Y guardar una base de lo tradicional en la presentación musical, en el armado musical, ¿cómo fue a aguantar por ahí aquella, me corrigen si no, no, pero creo que los 90 fue como el momento más difícil, digo, porque hacer un conjunto tradicional en los 70, en los 80, en los 80, póngale que estaban en las generales de la ley, pero allá por los 90, donde todo se volvió mucho más moderno de equipamiento y de voces, de cambiar y de gine y de tanta cosa distinta, mucha gente se tentó y muchos otros grupos que no tuvieron lugar donde cantar. En realidad, nosotros salimos una época, todas las épocas son difíciles, esta es más difícil que ninguna, si nosotros tuviéramos que salir de nuevo a armar un grupo, te digo la verdad, los dos lo pensaríamos y buscaríamos en realidad un motivo para armarlo de nuevo, pero está muy difícil hoy día, está difícil, vos viste que los grupos grandes no llegan a su final, si son mucha gente, 7, 8, los chicos se van yendo, cambian de músicos, van a otras latitudes y cada uno va buscando su quinta, pero hoy está más difícil que nunca mantenerse, es difícil por la situación, por el compromiso de estar, cada uno tiene en este momento su vida, cada integrante de un grupo es una vida independiente, porque hasta con mi hermano, él tiene su vida, yo tengo la mía, esto nos juntamos para tener esta empresa en realidad que se llama Pichihuinca, que hace un montón de años que la venimos defendiendo, así digamos, ante las adversaciones de distintas cosas que se avecinan, porque sin ir más lejos en las fiestas tradicionales, la música tradicional se está perdiendo, estamos siendo invadidos por otra vez por la cumbia, por la pachanga, por el rock, y bueno, con el cuento de que vienen por la juventud, la juventud les están privando de a lo mejor poder ver la tradición en nuestra tierra, y la provincia de Buenos Aires más que nada, que es una provincia de por sí naturalmente tradicionalista, más allá del norte, de Córdoba, de San Luis, de todas las partes que cada provincia defiende su cuestión, pero está muy difícil Sergio, y nosotros, como decimos siempre, nosotros seguimos adelante porque esto ya está armado, y porque simplemente lo único que hay que hacer a esto es echarle un poco de gas y sale, y si se crean nuevas canciones, y se crean nuevos temas y todo eso, es a fuerza de sacrificio porque no es que los pichihuincas, digamos, en realidad trabajan los 360 días del año, no, ningún grupo trabaja eso, y nosotros más que nunca, con los costos como se han ido en este momento, que tenemos que agradecer fundamentalmente a todos los sponsors de la ciudad de Ayacucho, que han permitido que nosotros podamos hacer este evento, y principalmente la fiesta que nos permite compartir con ellos la parte del festejo en ese hermoso lugar que tienen como salón de espectáculos, que es un orgullo de la provincia, o sea que si no fuera por eso, nosotros no podíamos estar haciendo nada prácticamente, venir a la ciudad a festejar así masivamente, no lo podíamos haber hecho, aunque quisiéramos con todo el corazón, pero lamentablemente hoy la plata manda, y cuando la plata manda los costos y las diversas cosas que ocurren en este país, la plata cada vez cuesta menos, y los costos cada vez son más altos, entonces es imposible poder lograr a veces mantener ciertos grupos de cantidad de gente. Bueno, ¿y cómo están hoy sobre el escenario? ¿Cómo está la formación? ¿Cómo se van a formar mañana? Mirá, mañana vienen tres músicos, además de nosotros, que uno es nuestro bajista, que ya hace como 10 años que está, Gustavo Silverio, en el bombo está mi hijo, también hace como 8 años que anda dentro del grupo, Sí, sí, es el bombisto, Esteban Stanley, y se adhiere a nosotros otro amigo que también tiene un montón de años con los pichis, nada más que por cuestiones laborales y por cuestiones de, digamos, de distancia, muchas veces no está en todos los shows, que es Danielito Mutti, en su teclado. Bueno, después la formación nuestra de nosotros dos. Lo nuestro es muy sencillo, es muy clásico, yo creo que la gente, no necesita, digamos, una banda de gente arriba del escenario, un montón de ruido para que un cantante sobresalga. Lo nuestro es poco ruido y voces, que la gente disfrute de lo que vos cantás, porque si no, pasaríamos a ser, mirá, un amigo mío una vez me dijo, creo que Carlos Gardel no va a ver otro, porque si Carlos Gardel hubiera tenido una orquesta como la que hoy hay atrás de cada cantor de tango, sería un recontra cantorazo, si él con dos guitarras atrás pudo hacer lo que hizo, ¿no es cierto? Entonces nosotros apuntamos a eso, no precisamos tener muchísima ruido, simplemente hacer algo sencillo, que se entienda, y que sea una cosa que la gente lo disfrute. Por eso te digo que la formación nuestra en este momento, originaria, digamos, de diaria, de cada show que hacemos, estaría formada por Gustavo Silverio en el bajo y los Pichihuincas, los hermanos Stanley. A eso, de acuerdo a los lugares, vamos adhiriendo, o algún, o el bombo, o el teclado, a veces un saxo, según los lugares, porque hay festivales muy grandes que a veces tenés que llenar un poco el escenario, porque si no queda muy chiquita la cosa. Pero siempre sobre la base tradicional y, digamos, y lisa, no mucho es para mí. Yo me robé las láminas de los CD que estamos escuchando de fondo musical y mientras también nos acomodamos acá. Bueno, temas de ustedes, ¿no? Que entre lo que han grabado en estos discos, en estos dos que tengo yo ahora en la mano, ¿no? ¿Cómo es el proceso de escritura, de componer, de armar? Cada uno tiene sus temas. ¿Se trabaja alguno en la letra, otro en la música? ¿Quién es el más poeta? No, en realidad el poeta es Esteban. Yo acompaño, acompaño por ahí, por ahí, a veces escribo algo, pero el poeta en realidad es él. Tenemos más de 26 temas grabados de él. Y es más, el último disco, el otro, ¿cuál es Esteban? Este que se llama Por este amor, es una zamba de él. Es una zamba con letra y música. Una hermosa zamba que en realidad, la gente cuando uno la canta, queda enamorada, porque está dirigida principalmente a lo que es el afecto, el corazón, bueno, lo que cotidianamente vemos. Estamos transmitiendo permanentemente cosas sentimentales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más le gusta a las personas? Que le hables de un amor que estás buscando, de una persona que te cuesta llegar a ella, pero cuando llegás, llegaste con todo, y era el amor de tu vida, en fin, historias así. El poeta es el que se inspira y por ahí cada tanto me llama y me dice, escuchaste esta letra. Y me la canta y le damos forma y a través del tiempo se va madurando como el pan. Se va amasando, 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 hasta que se llega al horno. Cuando llega al horno, sale el pan. Y eso es lo que en realidad hacemos con la mayoría de los discos. Si vos ves en alguno de esos, por ejemplo, este último tiene un poquito una connotación que hoy le explicaba a Emilio Quintana o a la gente de Radio Yacucho que estuvimos también agradecidos a todos ellos. La connotación que tiene este disco, por ejemplo, Por Este Amor, está dirigido pura y exclusivamente al folclore del norte. O sea, por ello que la foto está sacada en el Cabildo de Mar del Plata y está sacada así con una, digamos, un estilo salteño. Y en realidad lo que nosotros ofrecemos en ese disco es refrescar algunos temas viejos de Falu y Dávalos, por ejemplo, como Trago de Sombra que es una hermosa zamba de los 60 y también a todo eso llevar a colación las poesías nuevas como, por ejemplo, Por Este Amor o Mantelito Blanco que viene del 60 también que es otra, un vals viejo de aquella época que son temas para disfrutarlos y para estar un poquito más de cerca de lo que era el folclore de aquella época porque, aunque vos no lo quieras creer, cada vez vemos, aunque vemos gauchos de bombacho y bota, cada vez vemos menos gauchos, menos tradición. Hoy veníamos con mi hermano por Valcarce y veíamos un gaucho recorriendo el campo en una camioneta de 4x4. donde descone el caballo no sabemos pero la cuestión es que el modernismo ha llegado a todo eso y hasta por ahí ves un dron que lo maneja el gaucho desde su casa o el hombre campo y recorre el campo con un dron y mira a ver si alguna vaca está caída o si alguna oveja se lastimó en el alambre o qué sé yo. Estamos viendo esa tecnología que en parte sí ayuda y en parte no. Retrasa un poco a todo lo nuestro. El problema digo, a ver, en la proyección musical o en el avance de la tecnología yo siempre creo que el problema es cuando no se llega a transmitir lo otro. Exactamente. Cuando el conocimiento básico cuando lo que se venía pasando de generación en generación se interrumpe y solo llega a lo otro, ¿no? Exacto. ¿Cuántos chicos, cuántos cantores que por ahí te pueden hacer una especie de proyección musical pero por ahí al momento de cantar no sé, acá veía una tonada que es muy conocida con el corazón si quiere llegar. Además una preciosura de piezas pero cuántos chicos por ahí no la conoce y no la sabría hacer. Hoy en día no sé cuántos chicos se puede tocar o cantar una tonada. Es que es muy relativo porque ¿sabés cuál es el tema? Que nos decía el otro día un propietario de una sala que fuimos a tocar nos dijo ¿sabés qué? La gente joven viene y toca para ellos. En primer lugar viene como viene de la casa o sea, zapatillas, un pantalón, un vaquero y una remera que a veces no dice ni folclore capaz que dice hard rock o cualquier publicidad esa digamos extranjera pero hoy los pibes vienen y tocan para ellos y nosotros la diferencia que tenemos que con los 60 años que tenemos encima ahora por haber transcurrido toda la vida cantando nosotros vindamos un show y entonces ¿qué pasa? la gente está media ávida de que vos converses de que le cuentes una historia de que le digas un chiste que converses no que toques 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 para vos y el que está ahí si quiere que escuche y si no es lo mismo y eso es lo que se está dando entonces cuando ven gente que todavía viste bombachibota un poncho que se yo la gente dice la pucha ¿qué son estos? son extraterrestres porque no se ve mucha gente así si no vas para el norte en provincia de buenos aires no hay muchos grupos de bombachibota es por ello que hay tanta deserción en esa parte y desconocimiento musicalmente hablando de las obras que quedaron en ese folclore del 60 con grandes autores como Jaime Dávalo Hamler y Macintana Los Ábalos mismos o tantos autores salteños como Ariel Petrocelli y Ramón Navarro y tantos otros que han hecho obras maravillosas y que hoy día los chicos se nuclean solamente en chacareras truncas que escriben a lo mejor Raleigh Barrenault que es de la misma generación y que va llevando su música por todos esos lados porque hasta allá Peteco Peteco es viejo para las generaciones que está en lo que inventan ¿no es cierto? ya está quedando relegado en una meseta mediana ni para arriba ni para abajo está ahí en el medio donde estamos los de abajo tratando de subir y donde están los de arriba tratando de mantenerse esa es la verdad pero bueno más allá de todo estamos muy conformes de haber cumplido en estos 45 años que en realidad no se cumple enero se cumple el 3 de mayo pero bueno justo estaba la posibilidad de venir ahora ya que el tiempo acompaña y no más adelante porque no sabemos el invierno como nos va a tratar y este ¿3 de mayo por el tema fiesta del ternero en esa época o 3 de mayo porque claro el grupo nace en un 3 de mayo justamente porque en esa época se hacía en el mes de mayo la fiesta del ternero y cuando se realiza el concurso qué saludo habría que tener para cantar el mayo ¿no? y claro con los refrios no sabés lo que era no sabés lo que era no se cantaba sobre todo porque no quedaba bien pero después bueno y de ahí ese 3 de mayo cuando nace el grupo es cuando se hace el pre-cosquín de la fiesta nacional del ternero que fue la segunda fiesta cuando nosotros ganamos ese pre-cosquín y bueno esa es más o menos la fecha por eso que se cumple el 3 de mayo de digamos de la formación de los pitch y después bueno lógicamente han pasado y surcado por el grupo del cuarteto aquel de Roberto Coleman Mario De Luca nosotros los hermanos Stanley que fue la primer formación han pasado unos cuantos muchachos entre ellos Mario Chirino Daniel Chini el chango Pedrito Bertuzzi el chango Daniel Ficina gente que ha caminado y bueno músicos otros 10 eran también que han pasado por el grupo de acuerdo a las circunstancias y los momentos no es cierto pero en sí termina esta historia en el dúo que se inicia o sea la fundación original del grupo fue esta y después de haber pasado por todo ese trayecto que fueron una serie de años terminamos con la formación original que bueno que damos gracias a Dios de haber podido hacer una carrera tan larga y de poder seguir manteniendo esto y de acuerdo a lo que recién decía Eduardo de que estamos hablando de la juventud estamos viendo también y lo hemos notado mucho cuando con nuestra vestimenta gaucha y demás hemos visto mucha juventud mucha juventud que está muy muy metida en el folclore es respetable a aquellos que se meten en el folclore de lo que se les está inculcando que es el folclore de los 4 o 3 números principales que andan digamos en el candelero que pasa mucho más allá de la fama si no pasa un poco más por los negocios que se hacen a través de las productoras ¿no es cierto? son los que tienen las cosas en la mano y son los que producen los principales medios pero más allá de eso hay muchísimos grupos y cantantes que andan fuera de lo que es el medio principal y los chicos los chicos jóvenes hay mucha juventud que está siguiendo los nuevos cantantes pero que les gusta muchísimo el folclore aquel porque les llama la atención que bueno que es como te lo dicen que bueno lo de ustedes pero no es en si nosotros sabemos positivamente que tratamos de hacer las cosas lo más profesionalmente posible pero es aquello como les llega entonces quiere decir que a veces se deja la tradición o la música tradicional o las costumbres tradicionales en un costado porque no se inculcan nada más porque los chicos están ávidos y necesitan saber de dónde son y hacia dónde apuntan ¿no es cierto? y bueno gracias a Dios nosotros hemos tenido muy buena suerte en todos estos años hemos notado que se han ido muchos desgraciadamente muchos de los grandes folcloristas de aquellos conjuntos tradicionales ¿no es cierto? que eran los que más o menos mantenían la historia del folclore tradicional de la época de 60 y demás y que van quedando muy poquitos tal vez uno o dos que se mantienen todavía ahí y bueno después aparecemos nosotros nosotros con nuestro folclore tradicional y con nuestro ponchi bombacha y no solo está viniendo la gente de nuestra generación a vernos sino que está viniendo estos chicos que yo te digo a ver qué es a bailar chacarera a bailar zamba y que cantan muy bien y les gusta todo esto entonces siempre llevamos la bandera para arriba del folclore tradicional y vamos a seguir todo lo más que podamos llevándola porque creo que es el camino correcto para no perder lo poco o mucho que puede quedar del tradicionalismo de nuestra tierra seguro bueno yo quiero agradecerle mucho Esteban por estar presente bueno lo mismo Eduardo obviamente y invitar a toda la gente mañana a las puertas del galpón de la fiesta del ternero más o menos a qué hora se van a abrir a las 8 y media 8 y media sí 8 y media pueden ir ya este digo fundamentalmente para el que no ha comprado todavía la entrada y demás para que vaya allá y pueda hacerse un lugar porque repetimos va a haber un abanico de amigos de la música y de formaciones que van a estar de la danza y además va a dar un servicio completo gastronómico así que se puede ir pasar la noche el programa es completo cenar bailar escucharlos escuchar es completo y además por un precio extraordinario que son 100 pesos una entrada totalmente popular y además de todo esto que cada entrada que compren recuerden que le están dando una mano tanto al hogar San Francisco Javier como al hospital Pedro Solanet en su cooperadora que son las mismas cooperadoras que nuclean los dos organismos pero más allá de todo eso queremos fundamentalmente que toda aquella gente que hoy nos nos paró en la calle y nos preguntaba a qué hora era y qué sé yo toda esa gente que nos vio nacer los que bueno los que están porque en realidad muchos han ido de la vida por razones lógicas de la misma vida y bueno los que están queremos que estén ahí queremos que vengan a saludarnos que que estén compartiendo con nosotros porque para nosotros es muy importante llegar a cumplir 45 años desde ya te digo Sergio que estamos agradecidos a todos los medios de difusión de Ayacucho a toda la prensa oral y escrita porque en realidad nos han nos han atendido hoy maravillosamente nos hemos gastado porque estamos salimos hoy a las 5 de la mañana de Mar del Plata y allá a las 8 y media estábamos en la primera radio y bueno y todavía nos queda mañana por la mañana hacer unas visitas que nos quedan pendientes y agradecer fundamentalmente a Sebastián Miqueo que ha sido un poco el artífice de todo esto ¿por qué? porque él lo pusimos a trabajar con una producción a través de los sponsors y ha cumplido maravillosamente bien cosa que nosotros podamos estar tranquilos de que los gastos de producción están todos cubiertos o sea que todo lo que volquemos de aquí en más es en pos y en beneficio tanto sea para el hospital y el hogar de San Francisco Javier y por supuesto para que nosotros no trabajemos en vano y nuestra gente se lleve todo su sustento que en realidad el músico no es un un producto digamos que que trabaja por amor al arte hoy el músico es un trabajador y por ende debe llevarse el sustento por su trabajo así lo pensamos nosotros y creo que va a ser lo que van a seguir los sucesores no regalar el trabajo siempre aconsejamos a la gente joven así sea X cantidad de dinero pero que cobren no se regalen ante la empresarial porque el empresario es muy muy pillo y la época de las vacas gordas se terminó y hoy hay que remarla muchísimo para poder estar siempre manteniendo una empresa entonces hay muchos grupos que se terminan nosotros pedimos a todos que no se regalen que no trabajen gratis que hagan valer sus dotes de trabajadores porque son trabajadores de la música nunca nos olvidemos eso así que Sergio muchísimas gracias por este espacio y a toda la gente de Ayacucho los esperamos mañana 8 y media estamos ahí firmes en el galpón de la fiesta esperemos que sea una noche inolvidable para los 45 años gracias por venir entonces gracias a vos Sergio y un agradecimiento muy grande y fundamental a todas esas empresas de Ayacucho y demás que nos han colaborado con su digamos con su publicidad que han sido casi 100 bueno para ellos un agradecimiento muy grande también felicidad bueno que realmente muy bueno que se hayan podido aunar todos estos trabajos obviamente con mucho tiempo con varios meses de trabajo para este espectáculo de mañana así que seguramente será una inolvidable noche para los 45 años de los Pichihuinca con la música nosotros vamos a ir a una pausa comercial al regreso seguiremos por supuesto con un montón de informaciones que tenemos que tienen que ver con obviamente la actualidad de nuestra ciudad que mi corazón es justo pero que mi lo que vamos con la palma del resto vamos a ir vamos a ir vamos a ir